Buen día amigos de Aeroexpreso, nos encontramos en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana en Guayaquil con el Presidente del Consejo de Participación, Allenbert Vera. Doctor Vera, gracias por recibirnos aquí en las instalaciones del Consejo de Participación. Richard, un abrazo, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos ven, nos leen y nos escuchan. Gracias por esta oportunidad y sobre todo de que conozcan esta sede, esta casa del pueblo en Guayaquil, que es una oficina maravillosa, que siempre va a estar abierta a la ciudadanía. Presidente Vera, primer mes en funciones, breve balance de lo que ha sido este primer mes de funciones y que no solamente ha tenido que ver con temas de sus atribuciones, sino también incluso pugnas con otras funciones del Estado. Sí, mira, ahí yo, este mes ha sido maravilloso, dentro de lo malo y lo bueno. La suma creo que es positiva porque nos hemos dado a conocer, la ciudadanía conoce ya el Consejo, se han activado cientos de veedurías, de observatorios, y ver que la ciudadanía cada vez se preocupe más o se esté empoderando y en conocimiento de sus derechos de participación es una alegría y un avance. Porque recuerden que la principal función del Consejo es que la ciudadanía sea la parte activa, el motor activo de la Contraloría y Fiscalización Social. De ahí las pugnas o las supuestas broncas que han existido, hay una canción del Tigre del Norte que dice yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. En este caso nosotros no hemos buscado broncas, peleas, pugnas con nadie. De hecho quienes han iniciado estas manifestaciones de intimidación, en algunos casos y en otros casos persecuciones ilegales, han sido ciertos organismos del Estado por actuaciones que nada tienen que ver con algún tipo de pugna subjetiva o particular o personal o peor política. Presidente, justamente el caso de la Fiscal Diana Salazar se confundió en la opinión pública como compartir una agenda partidista, porque coincidía precisamente que la Revolución Ciudadana, exactamente el expresidente Rafael Correa, siempre ha puesto en tela de duda el trabajo de la Fiscal Diana Salazar y justamente el Consejo recién electo, algunos de ellos considerados o asociados con el correísmo, que justamente una de las primeras acciones sea viabilizar una audiencia pública que precisamente cuestiona la legitimidad de la Fiscal Salazar. Claro, pero ahí hay que recordar otra cosa, no es solo el presidente Correa, todo el país sabe que ese concurso fue espurio y es producto de la peor debacle institucional que es el Trujillato. Entonces no existe pues una... y quien no lo quiera aceptar o ver, pues vive en Marte. No todos conocemos el condicionamiento inconstitucional que se dio en el Trujillato, de designación de autoridades a dedo, sacaron autoridades cuando no tenían la capacidad de hacerlo, como la Corte Constitucional suspendieron de forma ilegal a muchas autoridades, recuerden que él decía expresamente, en este caso la consulta popular, que previo un examen, ¿no? Y existen autoridades que la sacaron de un día para otro. Entonces todos conocemos esa parte de la historia, que es la peor del país, de cómo generaron esta debacle institucional que vivimos ahora. Presidente, en esa misma línea del discurso de una línea partidista en su contra, en el Tribunal Contencioso Electoral, se reactivó una causa, una discusión. Bueno, le preocupa que prospere. Quisiera en realidad preguntándole si Yadira Saltos, Augusto Verduga y usted, ¿consideran que la publicidad, digamos, que hizo Marcela Guiñaga y el presidente Correa para ustedes no califica como haber sido promocionados? Mire, primero no hicieron publicidad. Eso no se considera, o no se podría considerar una forma de publicidad. Y en caso de que lo sea, no es una infracción electoral. Y en caso de que lo sea, no es infracción electoral nuestra. Entonces si un ciudadano sale a decir que expresa su apoyo por amistad, por conocimiento de una o equis personas, eso no es infracción electoral. Segundo, todas y cada una de las publicidades o publicidad que salió en medios de comunicación fue aprobada por el CNE. Para que lo sepa la ciudadanía, nos convocaron un día, el CNE, a un estudio de filmación y ellos realizaron las filmaciones con la camiseta, ¿verdad? Nos prohibieron dos colores, blanco y verde. Y dijeron que nos pongamos la camiseta, lo observaron, no dijeron nada. Había 23 candidatos con camiseta color azul, no dijeron nada. En el texto que leíamos no fue censurado. Yo, por ejemplo, yo en mi texto yo decía que yo era abogado del expresidente Rafael Correa, ¿verdad? Y me vetaron esa parte. Me dijeron, no, eso no lo puedes decir. Entonces el texto que se conformó y la frase final con la que yo cerraba de antes estábamos mejor, fue aprobado por el CNE en pleno. Presidente Vera, se avecinan elecciones anticipadas y el expresidente Correa, digamos, la Revolución Ciudadana ha mencionado que buscará una asamblea constituyente como fin último para nombrar nuevas autoridades, precisamente una de las atribuciones del Consejo de Participación. ¿Qué postura tienen ustedes sabiendo que, bueno, las elecciones son pronto y que ese objetivo está en el horizonte de reemplazar a las autoridades que muchas de ellas están ya en proceso en el Consejo de Participación? Bueno, entiendo que hay varios candidatos que han hablado de asambleas constituyentes. Un derecho legítimo, ¿no? Primero, que una vez que gane el candidato que el pueblo decida, la candidata que el pueblo decida, de ahí pues evidentemente es potestad del Ejecutivo realizar asambleas constituyentes, consultas. Entonces hay que ver, yo entiendo desde un punto de vista jurídico, que muchas de las falencias ocasionadas por el Trujillato no se pueden absolver por simples demandas de inconstitucionalidad y eventualmente algunas de las situaciones jurídicas gravísimas deben ser sometidas a asambleas, sobre todo el tema de las competencias. Recuerden que el Trujillato no solo modificó la forma de designación a ciertas autoridades, sino que se generaron vacíos en las competencias de cada una de las funciones del Estado. Entonces sí es una prioridad eventualmente el generar este cambio constitucional, ver la medida en que ha funcionado y que no. Pero en todo caso, insisto, es una potestad que tenemos todos los ecuatorianos de ser llamados a asamblea y de ser llamados a consulta. Entonces entiendo que hay varios ya candidatos que lo están hablando y es lícito. Simplemente si hay una mejor manera de generar una mejor constitución, siempre en beneficio de la ciudadanía, pues va a ser aplaudido. Por su respuesta entiendo que igual entonces sería partidario de si esta asamblea constituyente busca quitar los precedentes que dejó la administración del señor Trujillo, pues usted es partidario de que se haga. Sí, no solo lo de Trujillo. Yo creo que es parte fundamental del derecho constitucional crecer. Entonces no hay que tenerle miedo a las enmiendas, no hay que tenerle miedo a las asambleas. En Suiza hay consultas populares todos los meses. Se ordena el legislativo a través de consultas ciudadanas. Entonces me parece que es una forma interesante de generar este cambio. Presidente Vera, ¿a usted le molestó o le pareció ofensiva la caricatura que hizo Benil sobre usted y que provocó que su papá presente una denuncia en contra del caricaturista? Mira, ahí hay otra fake news, otra noticia falsa. No se ha presentado ninguna denuncia en ninguna demanda. Entonces esto también formó parte del ataque sistemático que hicieron fiscalía, ciertos medios de prensa, de hablar tonterías. Y de ahí lo que haga este pobre ser humano, creo que va completamente intrascendente. Cuando se lesiona el honor, se ofende a un ser humano usando rasgos, usando trazados, creo que es patético. De ahí lo que este tipo, tipejo, puede hacer. El padre, pues me tiene sin cuidado, si es molestoso evidentemente, que ofendan o que sobre todo ofendan a tu familia. Entonces yo sí conozco a mi padre. A mi padre nos amamos, esto es una buena relación. Probablemente todos estos hijos no saben de quién padres son. Y por eso actúan de esa manera tan vil. En todo caso mi padre es uno de los muertos procesalistas de este país y él podrá hacer lo que quiera en defensa de su familia. No entiendo que esta gente no tiene a lo mejor ni familia y por eso se sorprenden de una actuación de amor desinteresada. Viven de sus complejos. Y aparte son cobardes. Son bravitos para publicar. Después cuando tienen que enfrentar, ahí sí de forma cobarde, huyen a la libertad de expresión, alerta de información. Yo porque no tengo periódico. Si tuviese, a lo mejor le hago una caricatura a la mamá de Bonilla, a ver si le gusta. Y a lo mejor podría excusarme también en la libertad de expresión, pero bueno, tenemos bastante más educación que aquello. Sin embargo, insisto, no hubo denuncia, no hubo demandas, todavía no existen. Lo que se hizo fue actuar en derecho para conservar originales. Gracias. 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 Gracias.